¿Qué es la popularidad del presidente Ollanta Humala? 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 ¿Qué es la popularidad del presidente Ollanta? ¿Qué es la popularidad del presidente Ollanta Humala? Bueno, hay gente especulando que eso podría pasar, pero yo creo que no va a pasar, espero que no pase, pero se han planteado, algunos analistas han planteado esa posibilidad, pero yo creo que ojalá que no pase y creo que la mayoría de los peruanos, a pesar de sus grandes problemas y críticas de Humala y su administración, también quieren mantener el sistema democrático, quieren que termine su mandato. Eso es muy importante, eso es muy importante, da la historia de Perú y creo que la va a terminar. Pero hay gente planteando eso porque está llena de sorpresas, puede pasar muchas cosas de aquí hasta el final de su mandato. Pablo Satero. Quiero preguntar algo sobre la impopularidad. ¿Habría ahí también un factor de que el crecimiento económico de Perú, que es conocido, no esté llegando a, no esté bien, la gente no está viendo los beneficios de esta prosperidad? Mira, las cifras son impresionantes que los dos países que han tenido la mejor reducción de pobreza y desigualdad en mi creatina son Perú y Bolivia. Y Bolivia, que es el que más crece. Pero esto no explica, sería la cuestión ambiental, sería la cuestión de corrupción. Es parte ambiental, los ecologistas y mi mal manejo político de lo que tú señales, esos conflictos de minoría que se presentan en otros países también. Perú no es el único caso. Pero lo que falta es una forma de fórmula de cómo liderar, cómo tratar, buscar, consultar con las comunidades y encontrar una solución para mantener la inversión, para también responder a las demandas de las comunidades. Todavía la falta, le cuesta mucho encontrar esa fórmula. De hacer política en el buen sentido. Así es. Para rematar, el señor Ollantahumar, el presidente del Perú, llegó al poder en el año 2011, a mediados del 2011. Y si uno revisa la lista de ministros del interior que ha tenido, es la siguiente. Oscar Valdés, Daniel Lozada, Wilber Alberto Calle, Jerónimo Pedraza, Walter Albán, Daniel Urresti y José Luis Pérez. Y son siete en tres años y tantos de gobierno. Y es un síntoma de ingobernabilidad el hecho que haya tanta rotación entre su equipo de trabajo. A mí me llama mucho la atención cómo la popularidad de los presidentes en América Latina ha caído como una especie de castillo de naipes. Y hay pocos que tienen una popularidad que alcance siquiera el 40%. Realmente es un asunto que contrasta mucho con la popularidad del Perú y de Humala recién elegido, cuando tomó esta decisión de irse al centro, de desarrollar un programa económico muy pragmático y tuvo tanto apoyo. El tema de la minería es llamativo porque el 60% de las exportaciones peruanas son de artículos, son de productos mineros. Y tiene una real aceptación el hecho de la exportación minera entre gran parte de los peruanos. O sea que sí tiene que haber una desconexión entre lo que piensan los peruanos de su gobierno y el desempeño económico. Ahora le ha salido también una noticia en las últimas horas al presidente Humala de que recibió en el año 2005 un dinero de Venezuela a través de su esposa Nadine Heredia, que también es muy controvertida. Y ahora también están publicando estas calificadoras de riesgo, unos análisis de riesgo político que hacen ver un poco mal al Perú a la luz de todos estos acontecimientos y a diferencia de cómo ha estado ranqueado en los últimos tiempos como una especie de joya de crecimiento económico en América Latina. Eso le da mucho terreno al fujimorismo que está aprovechando esta crisis de Humala para ganar también en las próximas elecciones un territorio político que había perdido. Y también limita muchísimo a Humala en las necesarias reformas políticas y económicas que debe hacer para poder sacar adelante el país.